Ya arrojiste, Leon Venga, Harry. Dale, dale. No. Oh, ya. Que golazo. Lo leí muy bien. ¿Te ayudas que ibas a hacer eso o que? Si, wey. Estas esperando que la tocara, mamá. Vamos, vamos, vamos. Uh, buena. Uh, ho, 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 ho. Se la remate todos por el fundillo. De culazo. No puedes aprovecharla. Mira. De culazo también. De culazo también. De culazo. No puedes aprovecharla. Buena. Una humillación a la verga, no? Macizo, wey. Buena bola, Harry. Buena, tu. Buena, eh. Que buena, eh? Uh, ho, 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 ho. Que ángulo, que redirect. Que matador. Que puta madre. Que su puta madre. Fue imposible y pobre. Cuidado. Buena, puto. ¡Nitro, nitro! ¡Uff! ¡Buena! ¡Puto paseron que te di, güey! Tuve que ser el Wave Lash, güey. ¿Eh? Tuve que ser el Wave Lash para llegar a una traya Turbo. ¡Buenas! ¡Buena! Ese nomás. Eres un hijo de perra. Uh, se le fue, puto. ¡Se le fue, puto! ¡Pero, puto! ¡Bien! ¡Hasta suerte, pinche Harry! ¡Y eso! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Jajajaja! ¡Se fakeó solito! ¡Jajajaja! ¡Venga, venga! ¡Está pinche fake esta gente! ¡Oy eso! ¡Hajajaja! ¡Jajajaja! ¡Acavó la otra se llama! ¡Para la madre! ¡Oy! ¡Ay, pinche! ¡Vamos, pate! ¡Vamos, pate! ¡Ahhh! ¡Y que es el Wave Lasharri! ¡No, es que el Wave Lasharri! ¡No, es que el Wave Lasharri! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estabas usando el control del... ¿No está bien? No, propio para... para hablar. No, no se defuma. No, no se defuma. No, no. Ah, pinches un cubo de... Ah, ah, ah. ¿Ahora cómo está ahora, abuel? Tengo la actividad inicial a mí no se reciba ahí. ¡Abala! Ah, la, 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 la... Arribuela, abuela... Ah, no. ¡Sí, lindos! ¡Ah! ¡Ah, tímidas! ¡Ah! ¡Quékg! ¡Tienes que seärtado! ¡Ah, están comiendo las patas, dude! ¡Uf,f,f! ¡No te artesan! ¡No wey! ¡Oye, wey! ¡Ey! 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 ¡Ay, el霊í! ¡Pastólo, no pastólo! ¡Como niña! oye ya no aparece el torneo wey ya no esta en verde es lo que estoy viendo wey a ver vamos para afuera la verga no mames wey no wey si tiene que salir wey es que esta en juego wey nos sacaron wey resumen el torneo a segundo lugar no te pases de verga si wey salte velas nos sacaron del torneo wey sin jugar pero al final wey por eso nos sacaron del torneo sin jugar al final te estoy diciendo no mames que hueva Harry wey pero como estuvo esto pues que chingado paso wey wey ninguno tenemos puntos ni nuestro equipo ni los de ellos tenemos puntos y nos sacaron del torneo valio verga ya si wey ya me dieron los puntos de recompensa y que el otro fue el primer lugar así a la pelada si wey cero puntos todos cero puntos nada nada que pedo no mames Harry wey que hueva wey no mames que pinches que pinches babosada es esa le voy a mandar foto a Luis wey esta es tu esta idiota esta madre wey no mames no mames wey 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 no mames wey